En los últimos tiempos, muchos expertos hablan de una crisis estructural del capitalismo. El punto general es este. La mecha se encendió en 2008. El mundo pretendió apagarla con dinero impreso, pero ha llegado el momento de que el cohete despegue. La razón principal es la crisis de sobreproducción como consecuencia de los ideales del capitalismo y del desarrollo tecnológico. El futuro en el sistema actual no es nada prometedor. La opción de los chips personales con control total es casi lo más inocuo que se ve en estos escenarios. Ahora vamos a fantasear de forma diferente. Por ejemplo, esta opción. Para salir de la crisis se está introduciendo un ingreso incondicional por habitante en todo el planeta. Como dicen, cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Cierto para una necesidad básica. Vivienda, comida, energía son necesarios para mantener un soporte vital necesario y suficiente. Y entretenimiento con moderación, un poco. Un agregado para el famoso concepto de pan y circo. Si la capacidad de una persona es sentarse en casa y consumir, ¿qué se siente y consuma? Si quiere estudiar, que estudie y no se moleste con trabajos a tiempo parcial. Si quiere crear, que cree y deleite a la humanidad con los frutos de su creatividad. Si quiere trabajar, que trabaje y obtenga algo más que necesidades básicas. Y utilizar el excedente para viajar o cualquier otro deseo personal. Pero ¿de dónde saldrán estas incalculables riquezas para otorgarlas a cada persona de la tierra? Después de todo, si a todo el mundo tiene la oportunidad de no trabajar, ¿quién en su sano juicio iría a trabajar? Y si nadie trabaja, ¿quién alimentará este ejército de desempleados? En primer lugar, es poco probable que una persona normal se conforme con este mínimo. Igual habrá que trabajar para el lujo. En segundo lugar, una de las necesidades básicas de la vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar es la autorrealización. Los jóvenes siempre buscarán su lugar en la vida. Pero cuando no hay un incentivo agudo de trabajar o morir de hambre que te empuje por la espalda, será posible elegir una profesión con calma y reflexión, estudiar, probar diferentes campos. E incluso si un joven bribón decide sentarse en la computadora con un casco de realidad virtual, no lo hará con el dinero de sus padres, sino con su propia paga. También es posible realizarse en el mundo virtual sin codearse por un lugar bajo el sol real. Y en tercer lugar, parece que en este maravilloso nuevo mundo el producto más escaso será la oportunidad de servir a la sociedad. Y se dará por medio de vales. Trabajas el lunes, trabajas el martes. La semana laboral de cinco días será para aquellos que logren organizarla por sí mismos. Los escritores, por ejemplo. Las obras interesantes serán demandadas por una humanidad liberada. Y ya no habrá esa buena razón de que me gustaría crear, pero tengo que ganar dinero. Por supuesto, un sistema así no es posible sin planificación. Los institutos de estadística calcularán la cantidad de bienes y servicios necesarios en función de la demanda de la sociedad. Imaginen, después de enviar un mensaje que diga el hervidor eléctrico está roto, quiero uno nuevo, de cristal, con iluminación y control de temperatura. La respuesta vendrá con la fecha, la hora y el punto más cercano donde se puede recoger. Esa misma tarde se enviarán pedidos a las fábricas de electrodomésticos para reponer las reservas en los almacenes. No es necesario hacer más de lo necesario. Y será aún menos necesario poner en marcha la llamada obsolescencia programada que ahora practican los fabricantes. Al fin y al cabo, en condiciones de mercado, si se fabrica una tetera irrompible, el mundo satisfará muy rápidamente la demanda de teteras y la fábrica de teteras tendrá que cerrar y los trabajadores se verán obligados a irse. En una economía digital planificada, las fábricas pondrían en marcha sus líneas de montaje una vez a la semana, por ejemplo, y harían las reservas para la necesidad inmediata de la humanidad de nuevos electrodomésticos. Sí, sí, dirán algunos, ya hemos pasado por esto en la Unión Soviética. En aquel entonces se aprobaban los planes quinquenales y todo el mundo intentaba, por alguna razón, superar el plan. Se tenía constantemente un excedente de excavadoras ambulantes, pero al mismo tiempo carecían de algunos elementos básicos del hogar. Pero de hecho, aquellos sistemas de gestión de la economía planificada que permitieron alcanzar a los países avanzados en los años 30, que permitieron derrotar a un enemigo con recursos económicos superiores en la Segunda Guerra Mundial, estos sistemas de gestión quedaron obsoletos en la segunda mitad del siglo XX. La multiplicación de la gama de productos dificulta la planificación y ha hecho que el proceso sea extremadamente largo. Las nuevas tecnologías se introducen a gran velocidad y las nuevas máquinas entran en producción, lo que obliga a reelaborar el plan casi aprobado y, como mínimo, ajustar todos sus cálculos. Algunos estudiosos han propuesto que este problema se resuelva reduciendo la planificación, descentralizando la economía, aumentando la autonomía de las empresas e introduciendo métodos económicos de autorregulación. Pero un grupo de científicos dirigidos por Víctor Glushkov, director del Instituto de Cibernética, propuso una solución alternativa al problema. El O-Gas se trataba de un innovador sistema de gestión económica automatizada basada en los principios de la cibernética, y ya entonces incluía una red informática que enlazaba los centros de recogida de datos situados en cada región del país. El modelo consistía en sustituir todo el aparato de gestión económica por una red de centros automatizados. Pero como resultado, esta alternativa particular no fue adoptada. Así lo describió Glushkov. A partir de 1964, época en la que apareció mi proyecto, se opusieron a mí abiertamente los economistas académicos Lieberman, Belkin, Birman y otros, muchos de los cuales se marcharon entonces a Estados Unidos e Israel. Kosigin, que es una persona muy práctica, se interesó por el posible coste del proyecto. Según los cálculos preliminares, su aplicación costaría 300 millones de dólares. El grueso del trabajo podría realizarse en tres periodos de cinco años, pero solo si el programa se organizara de la misma manera que los programas atómicos y espaciales. No le ocultó a Kosigin que era más complicado que los programas espaciales y atómicos juntos, y desde el punto de vista organizativo, mucho más difícil porque implicaba a todo y a todos, la industria, el comercio, los organismos de planificación, dirección, etc. Aunque el coste del proyecto se estimó aproximadamente 300 millones de dólares, el esquema de trabajo de su ejecución preveía que los primeros 70 millones de dólares invertidos en el primer plan quinquenal reportarían más de 70 millones de dólares al final del mismo, ya que preveíamos el autorreembolso de los costes del programa. Total, el programa habría añadido al menos 1.400 millones de dólares al presupuesto durante los tres quinquenios, y esto sigue siendo una cifra muy baja. Fue entonces cuando se anunció por primera vez en Estados Unidos la idea de una red informática distribuida, pero el diseño de ARPANET, el prototipo de la moderna Internet, ni siquiera había comenzado en el océano. Así que la ambiciosa idea de Glushkov se adelantó a su tiempo, tenía un estudio de viabilidad, una base logística y todas las posibilidades del éxito. Por supuesto, incluso si se hubiera adoptado Logas como opción de planificación alternativa, es difícil decir hasta qué punto se habría aplicado. Al fin y al cabo, la capacidad de cálculo de la época era muy modesta. Eso no puede decirse de la velocidad de cálculo actual, por supuesto. Así que tal vez deberíamos tratar la tecnología que no puede ser contenida, como una herramienta que puede ser como un cuchillo de cocina, utilizada de diferentes maneras. De lo contrario, tendríamos que aceptar la opción de Hermann Sterlinghoff como la solución más aceptable a todos sus problemas, que consisten en apagar las luces de todo el planeta y pasarse a los caballos. De hecho, lo que nos parece una especie de futurismo, un futuro utópico, en parte ya ha ocurrido. Sobre todo si se compara con las visiones de hace un siglo. Veamos tres ejemplos. La división del trabajo, la automatización y la informatización. La división del trabajo. La división del trabajo ha alcanzado proporciones sin precedentes en estos días. Los soldadores y las máquinas de coser ya son cosa del pasado. Es mucho más fácil llevar a reparar la ropa que manipularla tú mismo. Una persona simplemente calcula de forma intuitiva el tiempo que pasará con el hilo y la aguja en casa, lo multiplica por el coste de su propio tiempo y se da cuenta de que no merece la pena el esfuerzo. Así funciona la división del trabajo. Un ejemplo interesante es que los ingenieros soviéticos también se basaron en el sector de la restauración cuando diseñaron los legendarios edificios de Khrushchevka. ¿Por qué hay tanto espacio? Hay espacio suficiente para hacer café por la mañana, comer y cenar en el comedor de la fábrica. Hagamos las cocinas más pequeñas, ahorraremos más recursos. Por eso, aunque muchos tachen la comida rápida como influencia occidental negativa, es de hecho un signo del futuro. Al igual que un profesional puede reparar tu bicicleta mucho más rápido y mejor que tú, puedes conseguir que un cocinero profesional te haga la comida mucho más rápido y más barato en términos de horas de trabajo. De hecho, el uso de comedores, la entrega de comida, la pizza por encargo y otras cosas tiene un carácter progresista para la sociedad y habla de su desarrollo. Si te asustan las hamburguesas de McDonald's, que dan miedo, elige otra cosa. Hay comida de calidad en muchos otros sitios. Automatización. En los años 70 y 80, la introducción de ordenadores y robots industriales expulsó a un gran número de personas de la producción real. Encontraron un hogar en el sector de los servicios, pero, como ahora nos damos cuenta, temporalmente. El sector de los servicios no puede expandirse continuamente, tiene sus límites. Y la introducción generalizada del comercio por internet, la sustitución de los cajeros por las máquinas automáticas y las chicas de los centros de llamada por los contestadores automáticos están haciendo su parte. Y se mire como se mire, el desempleo en su conjunto está aumentando lentamente. Pero con el sistema actual, se necesita más trabajo, en lugar de lo que lógicamente debería haber llegado. Una reducción general y sistemática de las horas de trabajo. Informatización. La creciente informatización de nuestras vidas, el uso cada vez mayor de los modernos algoritmos informáticos, está poniendo el último clavo en el ataúd de la tesis de que nada puede sustituir a los mecanismos de mercado. Votar en internet para construir una escuela o un hospital en nuestro barrio es cosa del pasado, o más bien, de la última década. Los algoritmos actuales que utilizan Google y Andex con fines comerciales leen constantemente las consultas del usuario mientras navega por internet y luego le ofrecen enlaces a recursos específicos, productos que le interesen en función de su historial de búsqueda o que hipotéticamente puedan interesarle. Del mismo modo, esta tecnología puede utilizarse para la planificación operativa en la actualidad. Pero ahora todo el mundo se rige no solo por una economía capitalista, sino por una economía liberal. La base del liberalismo es la libertad individual, sin tener en cuenta los intereses de la sociedad, solo permite beneficios para el individuo mientras que el grueso de la sociedad tiene que conformarse con muy poco. Pero la misma revolución de la información y el Big Data, que ahora se utiliza principalmente para moldear el comportamiento de los consumidores y manipular los resultados electorales, está siendo posible la economía planificada digital. El mercado busca un excedente en todo lo posible. Debe haber más cantidad de cada producto de lo que se necesita. Pero un excedente de mercado significa que el producto de otro será excedente, y eso significa desperdicio de materias primas, energía, mano de obra y tiempo. Es la amenaza de la ruina lo que se cierne sobre cada productor y les obliga a trabajar duro. Un país con 365 variedades de queso es difícil de gestionar. Solo un modelo económico centralizado adecuadamente desarrollado permitirá una planificación más racional de las acciones posteriores, así como el uso de los beneficios obtenidos. Pero también debe haber un objetivo general, tanto específico como de futuro. ¿Quién lo hará? Quizás en el futuro se cree un programa informático especial que analice todos los flujos de información de las personas. A partir de los datos recibidos, el programa elaborará un objetivo más relevante para la humanidad. Esta meta será el objetivo principal de la planificación. Los ciudadanos solo tendrían que elegir el plan que más rápidamente les llevara al resultado deseado. Este programa tendrá en cuenta todos los cambios en la vida de las personas. Ford, al describir la organización de sus empresas, dejó claro que la protección social es un negocio rentable, pero solo lo es si se puede planificar las acciones durante un periodo de tiempo suficientemente largo. En el nuevo socialismo electrónico, los objetivos de la sociedad serán determinados por la propia sociedad, no por una persona o grupos de personas. Como ha demostrado la industria informática, el software de código abierto no puede ser manipulado por un grupo reducido de individuos. Es decir, si este mismo código abierto se implementa junto con la supervisión, la élite no poder gestionar el software entre bastidores. Por supuesto, todo esto no es ni siquiera una imagen, sino raras pinceladas de una posible opción de futuro. ¿Y cómo lo ves personalmente? ¿Esto depende de que la gente vea este tipo de videos en YouTube? Veamos qué dicen en los comentarios debajo del video. Y eso es todo por hoy. Reflexiona sobre tu propia imagen brillante del futuro, porque si no lo haces tú, otro lo hará por ti. Y que tu opción se materialice en la vida de la mejor manera posible. Gracias por vernos y darle like al video. Nos vemos en otra edición de C Edición.